Saludos de nuevo, hemos terminado con unas cosas generales sobre la teología de Lutero y con esto hemos terminado nuestro tratamiento de la reforma desde la perspectiva de Lutero y desde la influencia de Lutero. Ahora vamos a hablar sobre otra persona que tenía influencia en el movimiento de la reforma que se llama Ulrico Swinglio o se llamaba Ulrico Swinglio. Se escribe Z-W-I-N-G-L-I-O, Swinglio. Era contemporáneo de Lutero y sacerdote en Suiza, quien había leído las obras de Lutero y comenzó su propia reforma en su congregación y por la mayoría de su país de Suiza. Y Swinglio representa el comienzo de la tradición reformada dentro de la iglesia protestante. Como Lutero, las escrituras eran la base de la teología para Swinglio. Sin embargo, él llegó a su conclusión no a través de una gran lucha con la tradición de la iglesia como Lutero hacía, sino como algo natural en el mundo humanista, o al menos desde la perspectiva de Swinglio, era algo natural. Por todos lados, existía la mentalidad de volver a las fuentes para redescubrir el conocimiento antiguo. Y debido a que Swinglio vio en la Biblia la fuente principal de la fe cristiana, ésta llegó a ser su autoridad máxima de la teología. Entonces, las escrituras eran la fuente máxima o la mayor fuente de la teología. ¿Qué era la tarea de la teología desde la perspectiva de Swinglio? La tarea de la teología era de redescubrir la verdadera naturaleza del cristianismo y de Dios. Y para Swinglio, esto no fue algo simplemente académico, sino requería el uso de la fe y la creencia en la inspiración de la Biblia como la fuente principal. Con respecto a otras cosas teológicas más generales y mayores, hablamos sobre la naturaleza de Dios. Swinglio entendía estrechamente la naturaleza de Dios con la idea de lo absoluto. Su argumento por el monoteísmo no fue basado tanto en las escrituras como sobre la idea de que la existencia de más de un ser absoluto es una imposibilidad lógica. Lo repito, su argumento por el monoteísmo no fue basado tanto en las escrituras como sobre la idea de que la existencia de más de un ser absoluto es una imposibilidad lógica. Y por eso la creencia que todas las cosas existen en Dios es tomada muy, muy literalmente para Swinglio. Esto lleva a él a creer en la providencia de Dios en una manera muy fuerte. La providencia de Dios no es solamente que podemos confiar en Dios, sino que la relación entre Dios y el mundo es tal que todo cuanto ocurre tiene lugar por la voluntad de Dios. Cualquier cosa, grande o pequeña, ocurre debido a la voluntad de Dios. Y para algunos de ustedes esto va a ser una creencia difícil, ¿verdad? Pero para otros de ustedes no. Pero es algo muy fuerte en la teología de Swinglio. Y esto tenía influencia en su creencia sobre la predestinación. Para Swinglio, la predestinación era basada en este entendimiento de la providencia de Dios. Para él, Dios no solo sabe todas las cosas, sino que hace todas las cosas. Y cualquier otra cosa, cualquier otra cosa, no podría hacerle justicia a la soberanía de Dios. ¿Ok? Lo repito. Para él, Dios no solo sabe todas las cosas, sino que hace todas las cosas. Y cualquier otra cosa no podría hacerle justicia a la soberanía de Dios. Con respecto a la caída de Adán y Eva, entonces, él creía, Swinglio creía que Dios la predestinó, la caída, predestinó para que los humanos como los ángeles pudieran comprender mejor la naturaleza de la rectitud en contraste con la maldad. Aunque Dios hizo las caídas de Adán y de Satanás, él, Dios, no es injusto porque Dios no está bajo la ley. ¿Qué Swinglio pensaba o creía sobre la salvación? Él pensaba, creía que la salvación es el resultado de la elección divina y no de ningún esfuerzo humano. ¿Qué pensaba entonces sobre las buenas obras? Pensaba que son parte de la predestinación divina. Los electos las hacen no para ser electos, sino que son predestinados a serlas como miembros de los electos. Por eso, puede tener alguna idea de quiénes son los elegidos y quiénes son los reprobados según sus obras. En el siguiente video vamos a hablar sobre otras cosas con respecto a la teología de Swinglio. Dios lo bendiga. Dios la bendiga.